hola chicas bienvenidos una vez más aquí a un vídeo nuevo aquí en su canal con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño un poquito diferente a lo que están acostumbradas a la forma en que yo lo realizo esos dos tonos que les acabo de mostrar o les estoy mostrando mis chicas son los tonos que vamos a estar utilizando para este diseño es el color de la colección rose gold y esta ciruela que es el número 60 ambas son de fantasíneos no más que el color de la rose gold pues es de la colección voy a estar utilizando también el pincel con lisky 14 que les haya mostrado mostrado en el vídeo anterior en las compras entonces quise probarlo para decirles que si funciona o no funciona ese pincel y aquí vamos a estar utilizando el dual system está esta otra manera de hacer lo que son las uñas y pues espero que yo les que les guste ya muchas me habían pedido que subiera un vídeo acerca de cómo hacerlas con este sistema de de aplicación y pues aquí vamos a comenzar chicas espero que les guste espero que los disfruten y como pueden ver aquí yo primero estoy poniendo una una perla de acrílico cristalino hasta el largo deseado que yo quiero la uña está estos tips para esta manera de aplicación no trae rayitas solamente me yo me fui guiando por las letras que trae y lo quise poner hasta antes de llegar a la a la letra de no hasta del todo largo sino que hasta donde sale la letra de es fue mi punto de referencia para dejar el largo y dejarlas del mismo al mismo largo todas las uñas pues bueno como pudieron ver puse una primer capa de acrílico cristalino esta capa para que nos va a servir como encapsulado chicas aquí vamos a estar utilizando la mezcla de la colección rose gold con la que vamos a estar aplicando la sobre esta pequeña capa que hicimos de acrílico cristalino el chiste en este sistema de aplicación chicas es rellenar muy bien los laterales de este tip como pueden ver yo aquí le estoy dando así como subiendo hasta los laterales es el chiste y ese es el problemita que yo le encontré o con lo que un poquito podamos llegar a batallar puesto que si dejamos sin cubrir un pedacito de lateral pues en esa zona no va a tener acrílico no va a tener fuerza la uña y puede empezar a quebrarse lo que son las uñas acrílicas con esta manera de aplicación entonces tenemos que fijarnos muy bien de rellenar todo lo que es todo el tip hasta todas las orillitas y a una vez de poner la mezcla aquí como lo están viendo yo me fijé muy muy bien aquí lo estoy aplanando un poco para que no me vaya a quedar muy muy gruesa simplemente hay que poner capas no tan o sea las las de acrílico cristalino un poco ligeras pero las de la mezcla hay que poner un poquito surtido para que nos dé el grosor aquí vamos a empezar a encapsular lo que son la mezcla que acabamos de poner con una pequeña capa ligera la vamos a estar llevando de lado a lado hay que fijarnos chicas como les dije anteriormente en rellenar todo el tip de todo el largo de lo del tip y a lo ancho también que no nos quede ningún espacio sin cubrir hay que encapsular muy bien esa decoración súper súper bien y aquí ya después de aplicarlo voy a ponerlo en mi uña aquí les muestro cómo queda y aquí en la uña del dedo del dedo del medio es donde lo voy a estar aplicando hay disculpen el desenfoque aquí más o menos ya hay que hacerle una pequeña presión no hay que presionarlo mucho solamente que hacer una pequeña presión dejarlo lo más derechito y eso que nos queda alrededor vamos a retirarlo así como lo como lo están viendo aquí lo estoy presionando un poco nada más no hay que ser mucha presión y lo de los lados como les iba diciendo hay que retirarlo con un empujador de cutícula para quitar esos excesos de acrílico y no llegamos a tener el riesgo de que se nos levanten las uñas pero fíjense muy bien por abajo también hay que quitarlo esto que estamos quitando de aquí abajo como lo están viendo ustedes aquí a continuación hay que hacerlo despacio para no llevarnos el producto o sea para no traernos producto de más solamente lo que nos está estorbando o lo que está sobresaliendo mucho en este caso es una pequeña perlita esto es muy común que les pase chicas porque pues al momento de hacer la presión es donde se chorrea lo que es el acrílico tienen que poner quitárselo muy muy bien y aquí más adelantito les voy a enseñar otro de los dedos otra vez el mismo procedimiento para que ustedes lo vayan a ver lo vayan viendo de nueva cuenta para empezar pusimos la primera perla como pueden ver voy llevando la de lado a lado como pueden ustedes observar aquí y lo vamos a ir difuminando hacia punta esta vez lo hice ya un poco más rápido chicas porque como ya la primera vez que lo hice pues como que ya un poquitito más rápido solamente pues es obvio que me falta bastante práctica para hacer lo que son estas uñas pero para hacer la primera vez que yo hago las uñas acrílicas con este tipo de sistema o con esos tipos de tips que yo jamás ustedes saben en mis vídeos pues jamás había hecho un vídeo con estos tips nunca había hecho pues si nunca había hecho unas unas uñas acrílicas con este tipo de tips o con este tipo de sistema de aplicación entonces aquí les estoy mostrando de nueva cuenta lo que voy a estar aplicando aquí vamos a estar aplicando el color ciruela que va a ser en el dedo índice pero vamos a estar haciendo la misma aplicación aquí puse una perla un poquito grande y la voy llevando solamente hasta el largo deseado llevándola del lado a lado cubriendo bien todo el tip eso es lo importante de aquí como les digo chicas hay que cubrir muy bien el tip para que no nos vayan a quedar espacios este sin acrílico y al momento de poner el tip nos vaya a quedar una uña como tipo mordida se va a ver o se les va a estar quebrando muy rápido esa uña porque pues no va a tener soporte ni nada en el área donde les falta acrílico entonces como pueden ver aquí ya estoy terminando lo que es la aplicación de este otro tip después de eso paso otra vez a poner otra capa ligera de acrílico cristalino y ustedes van a ver ahorita cómo lo vuelvo a colocar en mi dedo y pues yo les traigo este dice este tipo de vídeo porque ustedes ya me lo habían estado pidiendo pero yo no había conseguido estos tips aquí donde vivo hasta el día de ayer bueno si el día de hoy los conseguí porque en el vídeo que subí ayer me estuvieron diciendo algunas chicas que son aquí de chihuahua dónde podía conseguirlos entonces hoy muy hoy fuimos a pues a la calle y pasamos a recoger lo que son esos tips entonces ya los compré y pues aquí está el vídeo aquí como pueden ver esto hace una presión solamente con el dedo pulgar y el dedo índice y aquí vuelvo a retirar el exceso de producto ahí disculpen mi cabello porque parece que me quería comer la uña este entonces aquí ya le estoy quitando como les dije el exceso de los laterales y por debajo también le quité entonces yo espero que estos que este vídeo les guste que este vídeo les dé alguna tipo aquí solamente permíteme antes de explicar el lodo lo anterior aquí les muestro cómo los estoy quitando solamente le das poquito poquito de lado a lado y sólo se despegan chicas pues como les dicen estos tips son para hacer uñas mágicas así se les llama también en otros estados en otras ciudades los he oído mencionar y pues solamente aquí ya solamente vamos a pasar a limar solamente limamos lo que son los laterales punta y hay que sellar muy bien cutículas chicas y también aparte para poner el finish gel hay que pulir pulir chicas la uña o sea quitarle el brillo que trae que deja el tip hay que pulirlo aquí solamente estamos sellando cutícula pero la superficie la vamos a pulir para poder hacer una buena aplicación del gel finalizador y no se nos vaya a craquelar si lo dejamos brilloso con tal y como está se nos puede craquelar y pues bueno como les iba diciendo espero que les guste este tipo de vídeos solamente es mi primera vez que yo haciendo estas uñas pero se los quise pasar a compartir para que vean que no es difícil y que todo se puede les estaré trayendo más vídeos como estos para seguir este enseñándoles más o menos lo lo que he avanzado yo en aplicación con este tipo de sistema de aplicación de uñas hay perdón y aquí les muestro el top gel para dar el finalizado lo que es estas uñas pues yo espero que les haya gustado bastante suscríbete al canal si no se ha suscrito clique a la campanita para ver más vídeos como estos este canal es súper chido es para toda la gente en buena onda son tips son opciones de diseños que ustedes pueden llegar a la práctica yo para eso se los subo y este déjame tus comentarios a ver qué te pareció este diseño o esta forma de aplicación de uñas déjame un like si te gusta el vídeo comparte que es muy muy importante para mí que compartan chicas con eso me estarían ayudando bastante me estarían dando un gran apoyo compartan estos vídeos para que más gente llegue a este canal y así sumarse muchos 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 más pues aquí ya le estamos dando finalizado ya solamente aplico gel meto lámpara por 60 segundos aplico aceite de cutícula y les muestro el resultado aquí a continuación ya el resultado final así es como quedaron las uñas pues para hacer la primera vez no quedaron tan peor citas están muy muy bonitas y es una manera fácil y rápida de hacerte las uñas si traes prisa o no tienes tanto tiempo pues bueno mis chicas esperando que yo esperando que les haya gustado bastante déjenme saber aquí en los comentarios como les dije anteriormente suscríbete y pues qué más les puedo decir este miles y miles de bendiciones a todas aquellas personas que me siguen desde hace mucho a las que se están uniendo al canal y pues yo soy tu amigo digo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y y y y y Gracias por ver el video.